Este es el Teatro Royal de la Monet, es la ópera de Bruselas. Os voy a contar, os voy a contar una cosa de la ópera, la misma. ¿Me están poniéndolo de Navidad? Ya habéis visto, estaba en Bruselas, estaba en Bruselas, hoy he trabajado en la oficina y en la hora de pausa me fui al Decathlon, me fui al Decathlon a comprar, he comprado un termo, ahí lo tengo. Para mi niño, para que se lleve al colegio sopas, no sé, sopas de hotéis. Y acabo de venir, estoy aquí en la estación, acabo de bajar, mira los trenes pasan. Escuchen mejor. Os quería haber hecho el vídeo allí, pero es que había muchísimo ruido, se puso a llover muchísimo. Había muchísima gente, muchísimo ruido y yo sé que a veces, como no tengo ese equipo, ese micrófono, no sé qué, que hay veces gente que me lo dice, pues dije, no, os lo voy a... os quería hablar, porque... os quería hablar de esto, os quería hablar más tranquilo, en un sitio que no tengamos todos esos ruidos de la ciudad. Y por qué, por qué os he puesto la imagen de la ópera, como os dije, porque os voy a hablar del abuelo de mis hijos, el abuelo paterno de mis hijos, porque era una persona muy peculiar, una persona... una persona muy agradable, pero bueno, tenía muchísimas cosas esta persona, y os voy a hablar de ella. El abuelo de mis hijos, falleció, falleció hace cuatro años, me dio mucha pena, porque era una persona encantadora. Bueno, pues el abuelo de mis hijos, él era economista, es de Bruselas, nació en Bruselas, era de Bruselas, era economista, y además de trabajar en una empresa farmacéutica, muy importante, aquí en Bélgica, pues él tenía una pasión, y él era medium, no era tenor, no era baritono, no sé si era baritono o vaso o algo, pero él era cantante de obra. Y era fijo en la moneda, era fijo, era del coro fijo de la moneda. Todas las grandes óperas que han venido en Bélgica, pues él formaba parte del coro. Era súper bonito, porque yo he visto algunas también vídeos, porque bueno, llevaba muchísimos años en la ópera, cómo se, bueno, cantaban, bailaban, esas voces que tenían, era impresionante. Estuvo en Suiza, se fue a Suiza en un convento de monjes, donde los monjes se fue, estuvo seis años con los monjes, después se dio cuenta que no era su vocación, el monje volvió a su casa y empezó a trabajar en esa empresa farmacéutica, porque era economista, como ya os he dicho, y al mismo tiempo desarrolló su pasión por la música. Y ahí en la ópera conoció a la bola de mis hijos, que ella era soplano, ella era soplano. De hecho, la bola de mis hijos ha ganado el premio de prima donna de brujas, porque la bola de mis hijos es de brujas. La conoció allí y se casaron y tuvieron dos hijos. Toda la vida continuó trabajando por las noches en la ópera. Hacía la función de las, no sé, de las ocho creo que hacía la función, y trabajaba en la ópera por pasión, por pasión. Es que a mí me decía que cuando iba a la ópera se sentía, bueno, le encantaba. Bueno, pues, aparte de la ópera, él tenía también otra cosa. Otra cosa que a mí me dijo, los últimos años, cuando le quedaba, me dijo que era lo que más le gustaba en el mundo. Me dijo que ese día, me dice, los lunes yo ese día no lo quito por nada en el mundo. Y mi ex suevo cuando se jubiló, 62 años porque era, se jubiló pues hacía tiempo, él siempre, 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 los lunes iba como voluntariado, gratuitamente, de voluntad, a trabajar en una residencia de ancianos. La residencia de ancianos, la más pobre de Bélgica, son las monjas de la caridad, que se llaman las monjas de los pobres, y ellos tienen, los que cuidan a los viejos pobres, 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 que no tienen nada, nada, nada que van allí. El abuelo de mis suevos iba allí, hacía toda la mañana, hacía la contabilidad de toda la residencia, del asilo, y por las tardes, toda la tarde, hacía animaciones para los viejecitos. Cantaba, cantaba para ellos, cantaba. Tenía, se preparaba sus partituras y cantaba, hacía fanfarras, cosas así, para animar a los viejecitos que estaban allí. Y me decía, porque me contaba mucho esto, me decía que eso era, que le llenaba, que le daba una satisfacción increíble. Mi madre vino a Bélgica, y cuando mi madre vino a Bélgica, mi madre no hablaba francés, y ellos no hablaban español, pero como eran cantantes de ópera, conocían el italiano por las óperas, y se comunicaban con mi madre en italiano, se entendían, se entendían, pero se entendían también porque tenían los mismos valores. Mi madre era una persona muy, muy tranquila, era una persona muy, nunca se, cómo decir, mi madre era una persona que sabía estar, sabía estar. Ya sabéis que mi madre se crió con monjas desde los 6 hasta los 18 años, se crió con monjas, y mi madre hizo los votos de hija de María, mi madre quería ser monja. Lo que pasa es que volvió a ser el pueblo, conoció a mi padre, se enamoró y se casaron, y bueno, tuvieron los 9 hijos, ¿sabes? La vida esa de mi madre ya la he contado también. Pues se conocieron y siempre me hablaban mucho de mi madre, y siempre me siguen hablando, la abuela de mis hijos me sigue siempre hablando de mi madre, siempre preguntándome por mis padres y eso. Bueno, en este camino hay mucha gente que hace running o que hace footing y cosas así. Pensé, pensé cuando vi la ópera en él, y pensé en las buenas personas, las buenas personas que no necesitan probar, que no necesitan mostrar constantemente que son buenas personas, porque con su actitud, con sus gestos, con sus actos, no tienen que probar nada. No se escudan en una religión, no se escudan en nada. Son personas que ni hablan de la religión, ni intentan convencerte. El comportamiento, algo tan sencillo el comportamiento. El comportamiento no se necesita nada, no se necesita nada. No se necesita dinero, no se necesita nada. El comportamiento es una actitud que tú decides tener frente a los otros, frente a la vida. Una actitud respetuosa, saber guardar los límites, saber analizar lo bueno y lo malo, lo que puede hacer daño, lo que no lo va a hacer. Considerar al otro, considerarte a ti mismo. Tenía más cosas, no simplemente era que era cantante de ópera. También era una persona que era muy, muy, muy cristiana. Era terriblemente cristiana. Y tenía una manera de vivir el cristianismo, que os voy a decir una cosa. La única persona en mi vida, en mi vida, que se asemeja a él, es mi madre. Es la única persona que tenía esa convicción, convicción total en su fe. Que era una evidencia absoluta. Y además era de una manera cándida. Esa certeza, esa certeza de creer en Dios. Esa certeza era tan fuerte que no necesitaba hablar de ella constantemente. No necesitaba respaldarse en ella. Que hay mucha gente que se respalda en la religión. La manipula, la manipula de la religión para justificar actos, para justificar cosas. Este señor tenía una visión totalmente, no sé, me recuerda a mucha llamada. Eran muy cándidos los dos. Eran unas personas que creían, tenían una fe absoluta en Dios. Y tenía una fuerza, una fuerza y una paz interior. Porque eran personas, este señor y mi madre también, eran personas muy tranquilas, muy calmas. Porque no necesitaban como probar nada. No necesitaban estar en lucha con la vida. Porque varios tenían un sentido, el más allá. Ahora sí, ahora sí que ha llegado realmente el invierno, el otoño. A mí me encanta, me encanta el otoño. Ya sabéis que yo, para ir a mi casa, desde la estación, tengo un camino normal. Pero yo siempre cojo este caminito. Siempre, siempre lo cojo. Me gusta. No sé, veo esto. Ahora os lo enseño un poquitín. Veo los árboles, veo, no sé, la hierba, veo algunos animalitos. Es como que después del trabajo, que estás así un poco así, va, un montón de ascribiras mental. Me gustan estos 10 o 15 minutos de estar a mi casa. Escuchar esas cosas, escuchar los pájaros, las aves, lo que pase por aquí. Ya sí que os dejo. Hasta el próximo vídeo.